... Desconfinar nuestras mentes, desaprender la guerra. Un espacio para la reflexión y el diálogo... ...organizado por Acción Directa No Violenta... ...donde colaboran Ben Majec, ecologista de Nación... ...Rádio Guiniwada y Radio Pimienta. Primera sesión, el gasto militar en el mundo y en España... ...y la objeción fiscal como desobediencia. Participan Alternativa Antimilitarista, MOC... ...Centre de las y Mujeres de Negro. A la vez, agradezco que estemos creciendo juntas... ...pues crecer es aprender a agradecer. Mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución... ...de un modo de vivir, un modo de habitar en el planeta... ...un modo de ser persona. Por eso queremos tocar tantos temas que nos den un revolcón... ...en muchas de las cuestiones, tanto que tenemos aprendidas... ...conocidas en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos... ...en nuestras actitudes, para seguir construyendo realmente... ...un proceso de paz en el contexto donde vivimos, ¿no? ...en este planeta. Por ahora. La dinámica que vamos a tener es que de estas cuatro personas participantes... ...cada una de ellas va a tener uno de siete a diez minutos máximo... ...para hacer la exposición. Mientras podemos ir reflexionando o haciendo preguntas en el chat... ...que lo tienen abajo, si pican una cosita que pone chat... ...pues ahí pueden escribir, Jenny, que va a estar a los cacharros... ...va a tener esa tarea tan importante que es de recoger las reflexiones... ...y a la vez también las preguntas, porque después de que las compañeras... ...acaben su exposición, vamos a tener la oportunidad de que podamos... ...compartir esas reflexiones y compartir esas preguntas para seguir dialogando. ...también plantear que lo vamos a grabar... ...lo vamos a grabar para este ejercicio que tenemos de poder después seguirlo compartiendo... ...y hay que mantener como algunos aspectos técnicos muy sencillitos... ...vamos a silenciar todos los... ...menos de las personas que van a hacer parte en la exposición... ...todos los micros... ...y también si quieren podemos ahora quitar los vídeos... ...para que vaya mucho más fluido el tema de la comunicación... ...después haremos un reencuentro de todas las personas para poder... ...pues seguirnos poniendo rostro, ¿no? ...y como aspecto también así técnico... ...que no se sientan mal... ...pero sí que vamos a intentar que evitemos los ruidos posibles... ...aunque con el micro apagado no va a haber ningún problema... ...pero a la hora de la participación... ...si nos queda tiempo abrimos los micros... ...y la persona que alegue pues... ...intentemos que sea lo más breve posible para que pueda ser un grupito de gente. Pues con esta presentación digamos más general... ...y con seguir pues agradeciéndoles pues la implicación a todas las personas... ...que han asomado sus hocicos en este espacio... ...damos paso a presentarles a las personas que van a participar... ...y cuáles van a ser los contenidos que cada una nos va a regalar. La primera persona va a ser Quique Sánchez del Centro de LAS... ...que es una de las personas que está coordinando la campaña mundial contra el gasto militar... ...él nos va a acercar, el gasto militar nos cuesta un mundo... ...esa perspectiva más internacional en relación a esta realidad en la que estamos viviendo. Después Pérez Ortega... ...que es una de las personas que... ...del Estado español, y más allá del Estado español, pero en concreto en el Estado español... ...más nos ha ayudado a abrir la capacidad de análisis en relación al gasto militar... ...y a otras reflexiones en relación a la industria armamentística, al comercio de armas, etcétera, etcétera... ...y más nos ha ayudado también a tener buenos análisis para buenas acciones... Pérez también participa en el Centro de LAS y nos va a concretar cuál es la mirada del gasto militar en el Estado español. Continuará Cuti de Tortuga, el grupo de Alternativa Antimilitarista MOC... ...parte de esta red estatal, que también nos va a ayudar a acercarnos a la realidad del gasto militar... ...más el del control social, él explicará el por qué unir esa pata, digamos, importante de derroche de dinero que hace el Estado... ...y nos va a iniciar a hablar de la campaña de objeción fiscal como propuesta transformadora... ...o una propuesta de denuncia y desobediencia a este derroche militar en el Estado español... ...para que al final también nos pueda compartir nuestra compañera Eva, de Mujeres de Negro de Madrid... ...de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, un desarrollo más amplio de la campaña de objeción fiscal al gasto militar... ...para este año como propuesta, ¿no? Bueno, pues ese es el menú que tenemos, que es muy sabroso, muy intenso... ...y que estamos muy agradecidas a que hayan accedido a ser parte del mismo. Recordamos que les invitamos a todas las personas, a las que les damos la bienvenida, a las que acaban de llegar... ...a que podamos centrarnos en el desaprender la guerra que tenemos hoy, que es el gasto militar mundial y en el Estado español... ...y las propuestas alternativas frente al mismo. Así que damos la palabra a Pérez Ortega. Me confundí a Quique. Primero va a ser Quique, la visión mundial. Era a ver si estaban atentas. Muy bien. Ya veo que sí, que han estado atentísimas. Así que, Quique, perdona, Pérez. Gracias, Quique. A ti. Bueno, en primer lugar, eso, agradeceros la invitación. Es un gusto estar, aunque estemos confinados, encontrar tanta gente con ganas de hablar de estos temas y con ganas de moverse pese al confinamiento. Bueno, pues voy a presentar la campaña de Gastro Militar, que es una campaña que funda el IPB, el International Peace Bureau. En 2011 empieza a hacer los días de acción contra el gastro militar y en 2014 se convierte en una campaña anual. Y, bueno, el Centro de LAS, de Barcelona, como sabéis, la lleva coordinando desde 2017. Y, bueno, es una campaña que intenta poner el foco en el gastro militar como una parte fundamental del ciclo económico militar. Y, en cierto modo, generar un impactar en el nivel de discurso, generar una opinión pública favorable a reducciones en el gastro militar. Y también, al mismo tiempo, informar sobre un tema que tiene bastante oscurantismo y que muchas veces se da por hecho en muchos países a la hora de hacer presupuestos. Pero que, como estoy seguro, tiene muchas veces de acuerdo, pues tiene una justificación complicada. Como me imagino que algunos sabréis, hace un par de días el CIPRI, el Instituto de Investigación por la Paz de Socolmo, publicó nuevas cifras de gastro militar mundial. Y, bueno, no es una sorpresa para nadie, pero el gastro militar ha subido a un nivel bastante considerable, un 3,6%, y ya alcanza los 1,92 billones de dólares al año. Esto para el año 2019. Es interesante ver la tendencia de cómo países como Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudí se mantienen arriba en las cinco primeras posiciones y los tres primeros que he mencionado tienen un crecimiento de 5% respecto al año anterior. Europa, que parece que tiene menos peso si la consideramos por separado, pero si la pensamos como Unión Europea, sería la tercera potencia del mundo, después de Estados Unidos y China. España sería en la posición 17, pero, bueno, esto quizás lo explicarán mejor Pere Ortega después, porque, bueno, los datos de CIPRI quizás se han quedado un pelín congelados y, según el Centro de Las, los datos serían un poquito más abultados. Simplemente para tener una perspectiva general, es interesante remarcar que Estados Unidos tiene el 36% del gasto militar mundial. Más de un tercio de todo el gasto que se hace en ejércitos y en preparar la guerra lo está haciendo Estados Unidos. Y luego, si tenemos en cuenta que los siete siguientes países, entre ellos y Estados Unidos, ya tendrían dos tercios de todo el gasto mundial, del gasto militar mundial. Entonces eso nos da una imagen muy clara de cómo están actuando las potencias respecto a esto. Si agregamos los datos de la OTAN, la OTAN tiene un 56% del gasto militar mundial. Es más de un billón. O sea, más de la mitad lo están haciendo estos países contra el supuesto enemigo que puede ser Rusia o China, pero que, por supuesto, no llega a esos niveles, aunque también crece. Y, bueno, hablando un poco más de la campaña, como os decía, eso tiene que ver con el nivel de discurso. Intentamos impactar un poco en la sociedad para informar y para sensibilizar sobre este tema y generar una opinión contraria a este gasto. Y, bueno, si le pensamos como en el ciclo económico militar, pues es interesante entender el gasto militar como la parte de la demanda, de la parte del comprador, que es el Estado, porque tenemos que tener en cuenta que las armas y los equipos de armamento y el gasto militar lo hacen los Estados y que si no fuera porque esas compras se aprueban y se les da presupuesto, no teníamos el problema de la militarización que tenemos ahora mismo. Entonces, nosotros, en base a esta sensibilización, intentamos que la opinión pública sea desfavorable y que los presupuestos se conviertan en algo que la gente se oponga, como, por ejemplo, hacen con la objeción fiscal, la que hablaréis más tarde. Respecto a la campaña, Bueno, toda esta crisis del coronavirus, por supuesto, nos pilló un poco contrapié, pero al mismo tiempo venía a validar el discurso que nosotros tenemos desde hace años, que es que los ejércitos no dan seguridad, más bien lo contrario. Entonces, bueno, las razones por las que nosotros cohesionamos el gasto militar se basan, obviamente, en motivaciones éticas y humanitarias, que deberían ser suficientes, pero por supuesto no lo son, pero al mismo tiempo intentamos desbancar ese discurso oficialista por el que, bueno, la disuasión, la destrucción mutua asegurada, esta idea de llevar al otro al límite y esa política internacional tan agresiva y tan masculina, con esa masculinidad tan tóxica, es la que parece que tiene más relevancia. Luego, por supuesto, están los intereses del lobby del complejo militar industrial, que tenemos que tener muy en cuenta y que nos llevan a adelante desde hace tiempo a la hora de elaborar presupuestos. Y luego, como Pera explicara muy bien, también tenemos que desbancar las doctrinas de seguridad, esa idea de seguridad nacional o esas doctrinas que tanto a nivel España, a nivel de Europa como Estados Unidos tienen unas amenazas, a las que quieren hacer frente con lo militar y evidentemente lo militar no puede hacer nada frente a ellas, como son el cambio climático, como son las pandemias, como son el terrorismo incluso, que tampoco se puede hacer frente desde lo militar. Y, bueno, otra razón para nosotros para cuestionar el gasto militar es el coste de oportunidad. Nosotros entendemos que todo el dinero que se invierte desde hace décadas en lo militar es un robo a lo público, a los servicios públicos esenciales, que son los que verdaderamente dan seguridad. Nosotros defendemos una idea de la seguridad humana que está basada en la sanidad, en la vivienda, en la educación, en lo que la gente verdaderamente necesita en su día a día para sentirse segura. Una razón más por la que cuestionamos esto es porque entendemos que el militarismo y el gasto militar son un sostén fundamental de las estructuras de poder tal y como existen, del capitalismo tal y como se entiende en estos momentos. Entonces, nosotros entendemos que si cuestionamos el gasto militar estamos atacando también las causas de muchas formas de violencia y de desigualdad. Lo que entendemos es que el gasto militar no solo causa y exacerba y perpetúa las emergencias globales que tenemos, desde el cambio climático, las migraciones, la violencia, la desigualdad, no solo las causas y las exacerba, sino que además se está dando como una respuesta. Entonces, tenemos el militarismo y el gasto militar que lo sostiene detrás de las emergencias a las que queremos hacer frente como sociedad y que más nos amenazan. Ahora mismo con el COVID-19 pues es evidente que lo militar no puede hacer nada frente a una pandemia y que todo ese gasto que hemos hecho durante tantísimos años en armamentos, en lo militar, en infraestructura militar y en equipos muy avanzados tecnológicamente para hacer la guerra y para disuadir a otros países de afectar nuestros intereses como país obviamente no han funcionado. Os pasaré luego por el chat una infografía que hemos preparado que hace una comparativa entre lo que gastamos en armamentos y lo que cuesta la sanidad. Es muy interesante hacer una comparativa en lo que, por ejemplo, hemos gastado en organismos que suponen que trabajan para la seguridad humana como podría ser la Oficina de las Naciones Unidas para el desarme, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, ACNUR, incluso Naciones Unidas o Cruz Roja, si miramos los presupuestos como luego en la infografía que os voy a enseñar, si miramos los presupuestos es ridícula la comparativa. Estamos hablando de pocos millones comparado con ese 1,92 billones de gasto militar. Entonces, nosotras venimos pidiendo y ahora con más razón que nunca ese cambio de paradigma y esa redirección del gasto militar, esa redirección del presupuesto hacia las necesidades de la gente y hacia lo que verdaderamente le hace segura. Entonces, comparamos, por ejemplo, lo que cuesta un jet con la cantidad de salarios de médicos, médicas y enfermeros que se podrían dar, con el coste de una ambulancia, con el coste de un hospital, que bueno, que a algunas personas le puede parecer algo demagógico, pero ahora que vivimos una emergencia y una escasez tremenda de estos equipamientos, es muy importante que nos recordemos de en qué hemos estado gastando, en qué hemos estado invirtiendo para garantizar la seguridad. Y bueno, como me estoy extendiendo mucho, simplemente en cuanto a la parte de acciones, nosotros estamos promoviendo que la gente por supuesto comparta infografías, nuestros comunicados que hemos preparado, en redes sociales, que se mantenga activa en este debate y que pese al confinamiento entendamos que la batalla de ideas se mantiene y que vienen muchos shocks que ya han venido y que esos shocks vendrán medidas que pueden ser muy dañinas para la sociedad. Entonces, desde las redes sociales, que es cierto que no es el activismo que más nos gusta probablemente a los que estamos aquí, pero es el que nos queda y es cierto que en la batalla de ideas ahora mismo es fundamental que estemos activas y que entremos en los debates y que compartamos materiales y que el relato que se está generando explique bien de dónde venimos, cuáles son las causas de esta emergencia tan brutal y hacia dónde queremos ir. Entonces, si tenemos un buen diagnóstico y tenemos alternativas claras, creo que podemos minimizar esos shocks que van a venir y podemos afectar las tomas de decisiones en el futuro. Entonces, pedimos eso que la gente se activa en las redes sociales, pedimos que firmen una petición del International Peace Bureau, del IPB, en Change.org, que ahora os mandaré también aquí en el chat. Es una petición simple, bueno, como tantas otras que se hacen en Change.org, pero la idea es meter un poco de presión a los líderes que se reunieran en septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas para que planteen en ese primer encuentro una desmilitación y una desviación de los recursos hacia lo sanitario y hacia la seguridad humana. También estamos haciendo una campaña más modesta aquí a nivel español de contacto con políticos, de hacer un poco de presión a través de redes sociales, esto saldrá la semana que viene, pero la idea es que se cancelen los planes de armamento que aún quedan por ejecutar y por pagar, que, como sabréis, desde que Pedro Santill está en el gobierno se han aprobado siete nuevos planes de armamento que suman más de 13.000 millones que son para cazas para modernizarnos cazas que aún no hemos terminado de pagar, para arreglar un submarino que no flota, para comprar unos otros vehículos blindados de guerra, bueno, unos nuevos PEAs que se firmaran con el gobierno socialista y que nosotros pedimos que se cancelen de forma inmediata y que su dinero se vaya a donde verdaderamente hace falta. Y, bueno, por mi parte ya está, creo que me he extendido un montón. Os dejaré los enlaces en el chat y, bueno, luego estaré encantado de poder hablar un poco más y tener preguntas. Muy bien, Quique, muchas gracias. ¿Qué te tocaba el mundo? Y el mundo no es poca cosa. Y como el gasto militar en el mundo es tan grande, pues, está muy bien. Muchas gracias por compartir esos datos y sí que es importante que accedamos a, está todo recogido en la página del Centro de la AAS y en la página de la campaña que pondremos en el chat, como bien has dicho, y podemos acceder a ver los datos más concretos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora continuamos con Pérez Ortega que vamos a, aunque Quique ya nos ha adelantado algunos elementos del Estado Español, pues vamos a poner el foco para profundizar en ellos pues de la mano que tenemos ese honor de Pérez Ortega. Bueno, el orgullo es mío poder compartir con compañeras y compañeros, amigos y gente al menos de la no violencia y pacifistas incluso de la América Latina temas que nos deberían preocupar muchísimo, bueno, que nos preocupan mucho y en estos momentos de grave crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 pero que vendrá acompañada inexorablemente de una brutal, colosal crisis social y económica pues tendríamos que precisamente hacer valer ese grito histórico que hemos llevado en el pasado en el pasado de gastos militares para gastos sociales. Bien, esto para empezar. El Estado español bueno, pues vive instalado en la inercia, el gasto militar en España vive instalado en la inercia de que cada año hemos de aumentar el gasto militar respecto al año anterior como mínimo, como mínimo, lo mismo que sube el IPC y ahí estamos. Bueno, yo estos días estoy haciendo el análisis del gasto militar de España de este año. Me lo he puesto a hacer porque ahora lo explicaré y no lo he pensado hacer porque ya sabéis que llevamos tres años consecutivos con el presupuesto congelado, congelado, digamos así, que se renueva porque como no ha sido posible por los avatares políticos presentar presupuestos pues se prorroga año tras año. Pero lo primero que hay que constatar es que estamos funcionando en el 2020 con un presupuesto aprobado en el 2018 por el Partido Popular. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el Ministerio de Defensa en el año 2018 fue un ministerio muy privilegiado en el gasto militar. Y eso lo ha heredado el PSOE en el 2019 y en el 2020. Y este gobierno que supuestamente es de izquierda, digo supuestamente por no decir que no lo es porque con Unidas Podemos pues ha girado hacia la izquierda el gobierno del PSOE. Bien, pues está funcionando con un presupuesto militar que aprobó el Partido Popular. Y en el 2018 y voy a empezar por aquí el Partido Popular aprobó un presupuesto donde las inversiones militares aumentaron un 25% respecto al año anterior al 2017. Y llegaron a la cifra que es la que tenemos hoy de 3.527 millones 3.527 millones para inversiones en armas. Y el I más D la I más D para nuevas armas para desarrollar nuevos armamentos en el 2018 aumentó un 48% respecto a 2017. Y llegó a la cifra de 678 millones para desarrollar nuevos armamentos que ya sabéis que sale desde el Ministerio de Industria. Por lo tanto, ¿con esto qué quiero decir? Que el Ministerio de Defensa a pesar de estar congelado el presupuesto se encuentra muy a gusto con este presupuesto. Por lo tanto, cosa que seguro no ocurre con el resto de ministerios o por lo menos aquellos ministerios que nos deberían preocupar de educación, de sanidad, de trabajo, de vivienda, etcétera. Por lo tanto, se encuentran muy a gusto. Tanto es así que, ya lo ha dicho Quique, en los finales del 2018 y ya en un Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2018 se aprobaron programas, bueno, en realidad eran programas que ya estaban en marcha, pero se aprobaron programas de armamentos por valor de 11.400 millones que luego aún se ampliaron a más hasta 13.500 que son estos programas que, bueno, todos los conocemos es el avión Eurofighter de F-2000, los helicópteros NH-90 militares de combate, ampliar con cinco fragatas nuevas y tenemos nueve, cinco más que se tienen que fabricar en Navantia por valor de 4.500 millones, etc. Bueno, el hecho es que esto ha sido posible precisamente porque había un presupuesto aprobado por el Partido Popular que permitía esa holgura, digamos, tirar de beta que dicen en castellano y así han aprobado nuevos presupuestos. Luego me he atrevido a hacer el análisis del 2020 aunque todas las partidas son exactamente igual que en 2019 y en 2018 porque he visto la liquidación del año 2018 y en el año 2018 la liquidación aumenta respecto al inicial, o sea, que durante el año han recibido digamos así créditos extraordinarios por valor de 970 millones, casi mil millones. en 2018 y en 2019 que aún no está la liquidación a final de año a 31 de diciembre porque aún no lo han hecho sino que está al mes de noviembre al mes de noviembre la liquidación ya aumenta 1.103 millones de euros más que el presupuesto inicial con lo cual el presupuesto si sumamos todas esas otras partidas que están repartidas por otros ministerios y que son inequívocamente militares porque uno decía lo he dicho es el I más D que sale del Ministerio de Industria el gasto social de las pensiones de los militares de la seguridad social y las pensiones etcétera más las contribuciones a la OTAN y a los programas de desarme en Naciones Unidas o las misiones militares en el exterior que se presupuestan con muy poco dinero y luego al final de año pues siempre suben más de mil millones bueno pues todo eso representa el gran Estado español gasto militar hablo solamente es de 20.050 millones de euros anuales tanto como 55 millones diarios una barbaridad una barbaridad un escándalo un escándalo porque y ojalá sirva de altavoz este este programa que estamos haciendo y los medios de comunicación y podáis influir cada uno por vuestra parte en socializar esas cifras cuando digo socializar es sensibilizar a la población y a la opinión pública de que esto es un verdadero escándalo sobre todo en los momentos que vivimos porque lo que va a venir después de la pandemia es una grave crisis va a aumentar de forma escandalosa el paro va a aumentar las necesidades sociales va a hacer vamos a tener necesidad no solamente de recuperar una sanidad pública que la crisis de 2008 devastó y que privatizaron los del Partido Popular y luego no se ha podido recuperar aún con el Partido Social Socialista en el Gobierno no solo eso sino que vamos a necesitar un parque de viviendas sociales porque tenemos mucha gente que está sin vivienda son sin techo como tenemos una educación aún que tenemos que incrementar con más gasto que tenemos que sobre todo a partir de ahora fomentar la creación de trabajo y eso solo se hace desde el desarrollo de la economía productiva la economía real y no desde la economía militar que además destruye destruye economía real bueno esto es mi contribución no sé qué más os puedo decir porque hablo en términos muy generales pero sí que podría deciros a ver esos programas que hay en este momento en marcha a ver en España ya lo sabéis lo he explicado otras veces y lo voy a repetir a mediados de los años 90 para ser un concreto con la llegada del Partido Popular al gobierno de José María Aznar se pusieron en marcha unos programas especiales de armamento que entonces se calculaban en 20.000 millones a realizar en 30 y 40 años aún los estamos haciendo 20.000 millones que en este momento son 47.000 o sea el Estado español se embarcó en unos programas brutales de un gasto enorme para desarrollarlos en los próximos 30 años aún los seguimos haciendo ya hemos hablado que en este momento hay encima de la mesa para llevarse a cabo 13.000 13.200 millones en nuevos armamentos bueno pues y produjeron un endeudamiento brutal porque prácticamente todo se llevó a cabo mediante la edición de deuda pública por lo tanto produjeron un endeudamiento brutal de los cuales además se dieron ayudas en I más D lo que he explicado antes este año 678 millones a las industrias militares para producirlos y que produjeron una deuda por parte de las empresas que actualmente si hacemos caso lo que dice el Ministerio de Defensa la ministra de turno es de 20.000 millones 20.000 millones que no deben las empresas porque en principio pensábamos que no no lo debe el propio Ministerio de Defensa porque como son créditos que salieron desde el tesoro público pues resulta que cuando entregan las armas el Ministerio de Defensa bueno el tesoro público cuando paga pues les descuenta los que hizo los que hizo que les dieron pero entonces es el Ministerio de Defensa que tienen que devolver a al tesoro por lo tanto hay una deuda pendiente que el mismo Ministerio cifra en 20.000 por lo tanto aquí tenemos no solamente los pagos que se deben a las industrias militares que son brutales porque aún no han entregado esas armas sino que además hay una deuda pendiente en I más D que debe retornar el Ministerio de Defensa al tesoro público total bueno esto es un rollo no me quiero extender en este punto total con esto que quiero decir que esas armas además en la práctica como cualquier arma pero estas con más con mayor énfasis lo pongo no van a servir para nada porque uno puede decir bueno es que un subfusil sirve para control social porque si salen por las calles a patrullar como salieron los primeros días de la pandemia pues salen con fusil pero no, no, no los Eurofighter los aviones de combate Eurofighter los aviones los helicópteros de combate Tigre los blindados Pizarro los blindados Leopardo no han salido no han salido de las caseras donde están encerrados solo para hacer algunas prácticas y maniobras pero fuera del Estado español nunca y solo servirían para eso para hacer la guerra por lo tanto destinamos unos recursos enormes para prepararnos para la guerra pero luego el Estado español no participa en ninguna guerra en ninguna si alguna vez participa siempre es en la retaguardia y no en primera línea de combate con lo cual quiero decir que eso es una malversación de recursos públicos y no es que desea que se utilicen no es que estoy deseando que vayamos a la guerra no, ni mucho menos quiero decir que adquirimos unos armamentos para hacer la guerra pero España no participa en ninguna de todos esos aviones Eurofighter solo tres salieron a proteger el espacio aéreo de las repúblicas bálticas y solo cuatro cuatro blindados Pizarro fueron a Polonia también a proteger a Polonia porque se siente amenazada por la Unión Soviética por lo tanto los 240 que adquirimos y que costaron 4.500 millones de euros para adquirir los blindados Pizarro otros 2.500 y 4.500 para adquirir los Leopardo no han servido para nada porque tienen que estar resguardados en compartimentos estanco para que no se oxiden para que no se oxiden están guardados en compartimentos estancos en hangares con una climatización especial porque si no se oxidarán porque como no los podemos hacer servir para nada eso es lo que hemos de explicar a la población que gastamos enormes cantidades de dinero para que destruyen economía real que esos mismos recursos en el ámbito no solamente social sino de creación de empleo también servirían para desarrollar nuestra economía en momentos tan necesitados como estos no sé que puedo añadir más bueno sí podría añadir alguna cosa más no sé quizás ya he consumido mi tiempo ya me cortaréis a ver podría añadir algo más el partido popular en una cumbre de la OTAN en Yale en el 2014 se comprometeó llegar al 2% del PIB en gasto en Mizar al 2% del PIB con los datos que he dado yo ahora los 20.050 millones ya nos encontramos en el 1,7% del PIB en el 1,7 pero como ellos el Estado el gobierno solo contabilizan como gasto militar el presupuesto del Ministerio de Defensa que es la mitad unos 10.000 millones imaginaros para llegar y eso representa un 1% del PIB si quieren llegar al 2% querría decir doblar doblar el presupuesto del Ministerio de Defensa doblarlo y se comprometieron a llevar a hacerlo en 10 años por lo tanto en el año 2024 y estamos en 2020 de aquí 4 años el Estado Español se comprometió delante de todos sus socios en la OTAN y delante del señor Donald Trump a llevar a cabo ese gasto militar y eso lo digamos así lo acató el Partido Popular la actual Ministra de Defensa Margarita Robles ha dicho que eso será imposible que no tenemos suficientes recursos para llevar para doblar el gasto militar en el Estado Español y ha dicho que no pero en la práctica volvemos a los programas especiales de armamento ahí están esos 13.500 millones en nuevos armamentos que es verdad que se tienen que desarrollar en los próximos 10 años no son para este año ni para el año que viene sino que están ya programados a hacerlos en 10 años bueno pero el hecho es que son 13.500 y ese gasto va a implementarse y por lo tanto va a tener que aumentar el gasto militar en España y ha dicho este año 2020 no porque viene privilegiado desde el mes 18 pero es posible que el 2021 sí porque es cómo va a hacer el frente al desarrollo de estos programas si no es y ojalá sea así que Unidas Podemos ponga freno y impida que estos presupuestos de nuevos programas de armamento los paralicen que no va a ser fácil que no va a ser fácil pero pongamos la esperanza ahí pongamos la esperanza ahí pero claro el Ministerio de Defensa no está en mano de Unidas Podemos está en manos del PSOE y el PSOE es el que ha aprobado estos programas otra cosa es los recursos los recursos no los tiene aún no tiene suficientes no tiene no tiene suficientes recursos para poder hacer frente a esos pagos pero de momento los tiene aprobados y aquí me paro y no llamaréis preguntas muy bien muchísimas gracias Pérez por tu aportación recordamos que podemos seguir enriqueciendo esta esta análisis estas reflexiones a través del chat y después tendremos un espacio de diálogo entre entre todas las personas bueno pues no les des ideas Pérez a esta gente de sacar los pizarros y los eurofaiges que que todo todo se andará todo se andará ¿no? bueno si les parece ahora pasamos a a el aporte de CUTI del grupo Tortuga un grupo también antimilitarista que suma al gasto militar no solo lo que aparece en otros ministerios como ha planteado Pérez y hacen en el centro de la sino también los derroches en control social entonces CUTI muchísimas gracias tienes la palabra muchas gracias bueno agradecido de vuestra invitación y nada bueno pues paso a defender un poquito la visión de nuestro grupo un poquito más más extensa en cuanto al cálculo del gasto militar ¿vale? bueno añadiendo a lo que decía Pérez ¿vale? no solo del ministerio de defensa se nutre el presupuesto militar ¿vale? este el presupuesto militar que ya que ya ellos contabilizan también incluye partidas bastante grandes del ministerio de asuntos exteriores de interior de presidencia de las cortes generales de industria del ministerio de fomento de hacienda y función pública y alguna partida más que se nos que se nos olvidará está claro que a la hora de hacer el presupuesto es difícil por primero por la opacidad y por la diversidad de partidas que hay repartidas en todo el presupuesto también por los problemas de actualización como ha comentado Pérez ¿vale? estamos ahora funcionando con un presupuesto prorrogado desde el de 2018 y y además para nosotros aunque incluir o sea hablando de números tan gigantescos parece no ser tan importante ¿de acuerdo? porque que más da que se gasten 20.000 millones perdón 20.000 sí 20.000 millones que 25.000 o 26.000 millones ¿vale? nosotros también incluimos el gasto de control social muy bien ¿por qué lo incluimos? porque creemos que son es una parte del gasto importante que sirve para defenderse y mantener el control social dentro del interior de nuestras fronteras ¿vale? mientras que normalmente el ejército su misión en general tiende a ser actuar fuera en realidad todos estos gastos afectan a la militarización cotidiana de nuestras vidas y nosotros lo que queremos añadir al presupuesto ¿vale? para que se tenga en cuenta es básicamente desde una perspectiva más bien acotada ¿vale? las las partidas que hacen falta para policía para prisiones y para el servicio de inteligencia ¿vale? ya os digo que he visto de una manera reduccionista y bueno pues la policía ahí incluiríamos a la policía nacional a la policía autonómica que en algunas comunidades está muy desarrollada y aunque no nos es posible porque no forma parte del presupuesto del estado también deberíamos incluir a la policía local ¿vale? desde nuestro punto de vista luego está el tema de las prisiones que algunas comunidades también lo tienen transferido y por último pues al servicio de inteligencia que ejerce funciones de control sobre sobre la población ¿de acuerdo? y un poquito era un poquito el resumen que yo hago sobre el resumen que defendemos nosotros ¿vale? básicamente y haciendo un poquito de números redondos se trataría de añadir al presupuestado por el Frente de las y por otros miembros que está bien que son los 20.000 millones habría que añadir unos 6.000 millones más ¿de acuerdo? y nos parece importante hacer esta matización por el por el papel que desarrolla pues eso la policía las cárceles y el servicio de inteligencia y no sé si si alguien quiere comentar algo o mejor lo dejamos que ponga la gente sus preguntas o sus aportes en el chat y vamos lo hacemos después todos juntitos muy bien ¿de acuerdo? de acuerdo pues muchísimas gracias Cuti y y damos paso a a Eva de Mujeres de Negro de Madrid y de la Asamblea Antimilitarista de Madrid también para que ella nos cuente la propuesta de objeción fiscal al gasto militar como una de las campañas desobedientes frente a esta situación del gasto militar en el Estado español Eva ¿estás por ahí? sí estoy aquí buenas muchas gracias gracias a ti Cordobi como bien ha dicho Cordobi yo voy a exponer un poco en qué consiste la objeción fiscal al gasto militar antes de nada hay muchas formas de enfrentar la campaña de objeción fiscal en otros países se considera simplemente una forma de pedirle a los gobiernos una casilla en la declaración de la renta nosotras desde la asamblea antimilitarista y desde el MOC en general lo consideramos una campaña de desobediencia civil en la que desobedecemos al gasto militar de forma activa a través de nuestra declaración de la renta entonces es verdad que es un acto de desobediencia civil que sin mucha adrenalina pero como acto de desobediencia civil consideramos que es desobediente que es algo público que es colectivo y que es una forma de enfrentar al poder dentro de nuestra capacidad que es verdad que en este tema de los dineros no es mucha pero bueno es una campaña que lleva ya muchísimos años en España que la promueven muchos colectivos y bueno os voy a contar un poco la propuesta que hacemos desde Alternativa Antimilitarista MOC la campaña consiste básicamente en detraer una parte de nuestros impuestos que va al gasto militar a la hora de hacer nuestra declaración de la renta justo en este momento en el que estamos entonces simplemente detraemos una cantidad esa cantidad no nos la quedamos sino que se la damos a un proyecto que nos parece que construye socialmente algo positivo desde unas propuestas de cambio social desde la no violencia trabajando por la paz que nos parece interesante como proyecto social y luego a la hora de hacer la declaración elegimos una casilla que no estemos usando donde podamos añadir esa cantidad para que se nos descuente esa cantidad de lo que nos toca pagar o de lo que nos toca que nos devuelvan y como es un acto de sovivencia civil no es algo que hagamos en silencio ni que hagamos para estafar ni nada sino que se lo vamos a comunicar a Hacienda escribimos una carta donde explicamos nuestros motivos explicamos lo que hemos hecho y añadimos una fotocopia una una bueno una fotocopia de la de resguardo de ingreso de que ese dinero no nos lo hemos quedado sino que se lo hemos dado a ese otro proyecto social que nosotros defendemos como algo realmente bueno y constructivo ¿qué cantidad de traemos? pues propuestas hay muchas se puede decidir de traer porcentualmente la parte de nuestros impuestos que iría al gasto militar o podríamos decidir de traer de nuestros impuestos lo que cada año por cada uno de nosotras gasta el Estado pero esas son cantidades muchas veces muy grandes nuestra propuesta ahora es un poco más simbólica y es que como mínimo hagamos un euro de objeción fiscal que no nos va a suponer mucho esfuerzo que si al final la hacienda nos lo reclama no es una cantidad que nos pueda suponer un problema a la mayoría de la gente más luego la cantidad que cada uno decida porque somos conscientes somos realistas que al fin y al cabo lo que nosotras le traemos pues tampoco tampoco va a hacer llorar a ningún militar porque le vayan a quitar un tanque entonces entendemos que es más el enfrentar al Estado ante nuestra desobediencia que no que efectivamente estemos trayendo una cantidad tan importante de los presupuestos como para que el Estado se tambale ante nuestro acto sobre cómo presentar las cosas también ahora que ya todo 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 es online pues no queda más remedio que presentar la carta por registro o bien telemático este año mejor hacerlo de forma telemática Hacienda tiene un registro telemático y si no el registro general y presentarla como un escrito que se dirige al ministro de Hacienda o al delegado de Hacienda de nuestra zona lo que queramos esas cartas que se presentan por registro la suelen contestar y bueno luego esperar si nos quieren decir algo más nos pueden reclamar la declaración por supuesto que nos la pueden reclamar la realidad que la declaración perdón la objeción fiscal es algo alegal no está recogido como ilegal en ningún sitio pero desde luego es algo alegal entonces si nos lo reclaman no nos lo van a reconocer antes o después nos van a hacer pagar pero bueno en la web de objeción fiscal del MOC tenemos algunos documentos que pueden ayudar a quien necesite hacer pues responder alguna reclamación de Hacienda o lo que sea y bueno tenemos también bastante información sobre cómo hacer la campaña también no somos el único colectivo que la propone hay grupos en muchas partes del Estado entonces luego pondré en el chat algunos enlaces porque por ejemplo en Euskadi tienen su propia su propia hacienda entonces las cosas son un poco diferentes y conviene asesorarse por los grupos locales que lo que lo promueven allí también en Cataluña está la asamblea de objeción fiscal hay muchos grupos animamos a todo el mundo a que se acerque a los grupos de su zona que promueven la objeción fiscal o a nosotras y que se animen a hacer objeción fiscal entonces no quiero gastar mucho más tiempo porque seguro que hay muchas preguntas acumuladas Muchas gracias Eva por tu aporte por asomarnos a esta campaña que ya lleva más de 30 años en el Estado español y que hay personas que están hoy participando aquí que fueron de las impulsoras ¿no? Muchísimas gracias Eva Vamos a profundizar en el tema de objeción fiscal en un próximo encuentro en el que como bien has dicho Eva hay distintas personas y organizaciones y colectivos en todo el Estado y vamos a intentar crear una red a través de un encuentro virtual que va a ser el 12 de mayo a las 5 horas canarias que cada una calcule y bueno y que también va a intentar pues dar un impulso a esta campaña y fortalecer la articulación de la misma a través de las distintas organizaciones que intentamos hacer pedagogía contra el gasto militar a través de este ejercicio de desobediencia civil bueno pues muy bien hemos hecho una mirada del gasto militar mundial que se está comiendo el mundo del Estado español que es un escándalo de la propuesta incluso de la militarización vía control social ¿no? donde es la construcción del enemigo dentro de del mismo territorio donde donde vivimos y una de las propuestas como tantas otras como planteó Quique también la propuesta de de siempre estar intentando hacer un ejercicio de denuncia de esta situación de informar de hacer comparativas y de exigir que no se invierta nada en gastos militares y que todo sea realmente invertido en en la vida ¿no? y para eso ahora si les parece vamos a hacer un repaso de las cuestiones que que han ido surgiendo en el chat que además de enlaces para páginas para para artículos muy interesantes han salido unas cuantas preguntas las planteamos y a partir de ahí si les parece vamos vamos dialogando pues quien quiera pues va pidiendo la palabra ¿de acuerdo? Bueno Jenny cuéntanos muchísimas gracias a ustedes hay unas cuantas exposiciones por aquí Luis para Pérez le pedía que si podía hacer una reflexión sobre la UME sí 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 bueno voy a hacer una reflexión en positivo no quiere decir que voy a hablar bien de la UME pero a ver la UME es un lavado de cara de las fuerzas armadas españolas la crearon para digamos así porque no saben qué hacer con el ejército y ese es el aspecto positivo o sea las fuerzas armadas españolas como la mayoría de las fuerzas armadas del mundo fuera de las potencias que quieren ser potencias militares porque quieren ser potencias económicas pero las medias y las pequeñas no se saben bien para qué sirven bueno supuestamente para defendernos de ataques exteriores pero para nada más pero ya está demostrado y no hace falta aquí profundizar que la seguridad no nos la dan los ejércitos sino que nos las dan otras necesidades que necesitamos tener cubiertas pero no voy por ahí pero el hecho es que tenemos unas fuerzas armadas sobredimensionadas la mayoría de los estados y no sabemos bien para qué las queremos bueno para defendernos de un ataque exterior o para ir a hacer la guerra pero bueno ya lo he dicho antes para ir a hacer la guerra si es que se considera ir a hacer la guerra máximo que el estado español desplaza al exterior son 3.000 soldados por lo tanto los otros 117.000 están aquí y entonces ¿a qué los podemos dedicar? y entonces se inventaron hombre pues mira para hacer ayuda humanitaria para hacer ayuda delante de catástrofes naturales y para ir a apagar fuegos etcétera etcétera y ahí tenemos la UME pero ¿cuántos son la UME? no se sabe bien bien pero no son mucho más de 700 o 800 como muchos porque eso los van incorporando y los sacando depende de las necesidades de la UME pero más o menos son no llegan a mil militares por lo tanto seguimos teniendo 119.000 que no sabemos qué hacer pero con estos mil bueno pues hacen esas ayudas que no les pertoca porque es evidente que las fuerzas armadas las adiestran para manejar armamentos en estrategias militares y por lo tanto para ir a hacer la guerra no para hacer ayuda humanitaria o para catástrofes naturales por lo tanto es un lavado de cara de las fuerzas armadas simplemente pero de alguna manera pues para la opinión pública están haciendo un servicio social nosotros lo que hemos de reclamar es que eso lo hagan precisamente los cuerpos civiles dedicados a esta materia y si no que se creen y si no pues que cojan a estos militares los desmilitaricen y los conviertan en un cuerpo civil dedicados a llevar a cabo estos menesteres eso es lo que nosotros deberíamos decir pero de momento hacen eso pero también tiene otro aspecto que también quiero decir positivo esto nos demuestra que la conversión o reconversión y ahora no hablo de industria sino del ejército es posible el ejército se puede también reconvertir en un cuerpo civil de ayuda a necesidades por tipo de catástrofes naturales por lo tanto si ya lo están haciendo llevémoslo a cabo reconversamos el ejército en un cuerpo civil porque no necesitamos 120.000 efectivos para que están digamos así vagabundeando por el territorio viviendo en las caseras sin hacer nada pues bueno pues dediquemoslo a crear cuerpos civiles de ayuda humanitaria y si así nos sacaríamos de encima unos cuantos militares más y ya está esa es mi opinión sobre la UME muy bien muchas gracias como han surgido algunos comentarios muy interesantes también en el chat sobre la UME como unidad de marketing del ejército UME como una ONGización del ejército pero también tienen funciones de control social y cuentan con preparación y material antidisturbios bueno muy interesante toda esta perspectiva que podemos seguir planteando pero si les parece Jenny nos propone contar todas las preguntas hacemos una ronda de las preguntas que están escritas hacemos una ronda entre todas las participantes y después ya abrimos la posibilidad de hacer preguntas directas y tenemos tiempito ¿de acuerdo? entonces Jenny nos cuenta las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de 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 la habladita no se te oye Jenny no estaba comentando si leemos todas las preguntas de una vez o de una en una son bastantes yo creo que puede ser interesante de una todas las preguntas cada uno cada una anota y ve que puede aportar a esas preguntas y hacemos esa esa rondita pues vamos para allá vamos para allá Marifé Pérez preguntaba que comentaba que si hay programas de compraventa en marcha que vienen anteriores acuerdos internacionales y que pueden servir al gobierno actual para justificar la inercia del gasto militar o decir que están atados de mano luego Pedro comenta en la intervención de CUTI que no existen o cada vez son menores entre las funciones policiales y las militares que son instrumentos del poder para desarrollar su práctica totalitaria refiriéndose a las partidas inexistentes de las que hablaba los cuerpos de seguridad del Estado Rafael Ruiz también a este respecto comentaba que no está seguro de si las partidas que defensa gastan universidades realizando cursos convenios etcétera parten del Ministerio de Defensa o habría que incluir en el Ministerio de Educación por lo que sería un gasto militar mayor también que hay universidades con convenios en el Ministerio de Defensa luego Cristian Peñuela nos dice que muchas gracias por el espacio y un solidario saludo desde la colectiva La Tulipa en Colombia que escuchándoles quisiera conocer cuáles han sido los esfuerzos en el pasado y cuáles pueden ser los esfuerzos en el presente con otros movimientos no antimilitis en la práctica que podrían fortalecer estratégicamente una campaña de objeción fiscal y cómo han sido las asambleas de objeción fiscal hoy Marcela comenta que cómo pueden hacer objeción fiscal en Latinoamérica Zahid plantea varias preguntas la primera ¿podría profundizar cómo inició la campaña de objeción fiscal realizaron recursos jurídicos para poder realizar la objeción pues acá en Colombia no podemos hacerlo en la declaración de la renta en la segunda comenta que en Colombia los recursos para el cambio climático biodiversidad y forestación se están desviando a las fuerzas militares por eso quisiera saber si conocen discusiones sobre el uso de fuerzas militares para la conservación ambiental y como último comenta que después de las crisis económicas han visto en la historia cómo se han desatado guerras mundiales creen tan alto pueda ser el riesgo en esta situación luego Coldevi pregunta que si las operaciones militares de España en el exterior cuánto nos roban y para qué son y Maricarme comenta que cuando los reyes católicos no sabían qué hacer las conquistas de Granada se inventaron la conquista de América para que se fueran para allá si necesitan en algún momento que les recuerde algo lo tengo aquí recopilado y no puedo cansar de acuerdo muchísimas gracias Jenny les propongo que empecemos desde Eva hasta hasta nuestro amigo Quique de acuerdo de atrás para adelante entonces Eva de lo que has escuchado como preguntas y como reflexiones cuéntanos tu tu aporte yo me voy a centrar en alguna de las preguntas sobre objeción fiscal aunque hay cosas que yo creo que hay gente en este foro que puede contar más que yo sobre los inicios y cómo se bueno cómo empezó la campaña etcétera sobre la colaboración con otros colectivos desde Alternativa Antimilitarista AMOC siempre hemos procurado crear sinergias con colectivos locales e internacionales de forma que nosotras les proponemos que se bueno pues proponerles como proyecto de objeción fiscal es decir como un proyecto interesante al que poder desviar el dinero y esos proyectos pues hacen publicidad de la campaña de la objeción fiscal muchas veces a lo mejor tampoco consiguen mucho dinero así no es el objetivo pero para nosotras el objetivo principal es que esos colectivos que a lo mejor no eran muy conscientes de lo que supone el gasto militar y de cómo les perjudica en su trabajo y en su militancia el gasto militar pues sean más conscientes de cómo nos afecta a todas como sociedad e incluso a nivel personal a cada una de nosotras entonces creemos que la pedagogía que supone el contactar con colectivos el proponerles que la difundan la campaña entre las personas que participan en el colectivo o personas afines pues es una forma muy interesante de sacar el tema del gasto militar a otra gente que a lo mejor no es tan consciente como nosotras sobre el tema de cómo se puede hacer en Latinoamérica eso voy a dejarlo a que alguien que pueda contestar lo mejor porque de eso sí que no puedo decir nada pero si quiero dejar claro que aquí legalmente Hacienda no nos permite hacer objeción fiscal no tenemos al hacer nuestra declaración una casilla donde poner yo voy a hacer objeción fiscal sino que nosotras decidimos hacerla y luego informamos a Hacienda de que sepas que he hecho esto aunque tú no me estás diciendo aquí que lo puedo poner yo te lo voy a poner por eso el sentido de la carta si tuviéramos una casilla pues marcaríamos la casilla y ya está entonces no es que hayamos peleado ante los tribunales el poder hacer objeción fiscal cuando yo he hablado de que tenemos recursos jurídicos nos referimos a Madrid en particular hay un colectivo de abogados que se llama Legal Sol que cuando ha habido gente que le han reclamado el dinero y le han multado pues nos ha escrito documentos pues bien argumentados para poder contestar a Hacienda si Hacienda te pide el dinero al final se lo vas a dar pero lo de la multa sí que se puede reclamar y es no voy a decir fácil pero sí es posible que la multa por lo menos pues no te la no te la cobren y bueno de inicio de la campaña voy a dejar que a ver alguien que tenga más historia que yo pueda contar algo bueno muchísimas gracias Eva por tu aporte Kuti ¿por dónde andas? aquí estamos pero no sé sobre qué sobre qué pregunta responder si hay alguna que te especialmente quieras compartir alguna cuestión bueno ha habido un apunte de Rafael que comentaba que hay partidas de defensa que gasta en universidades realizando cursos convenios y tal en esto quería hacer un hincapié y es que a la hora de realizar el presupuesto a la hora de nosotros recopilar todo lo que se podría incluir en el gasto militar insistir en que es muy difícil y es bastante opaco el encontrar las partidas que realmente se gasta el Estado que son muchas más que las del Ministerio de Defensa ¿vale? en el caso de los convenios de defensa con las universidades estoy aquí leyendo por ejemplo el Ministerio de Educación se gasta 300.000 euros bueno tiene presupuestados 300.000 euros para una fundación Elcano y también dentro del epígrafe 18 hay unos organismos que se llaman Centros Universitarios de la Defensa que en total son unos 16 millones de euros que estos centros universitarios a lo mejor os suenan Academia del Aire de San Javier Academia General de Oficiales de Zaragoza Escuela Naval Marín Grupo de Escuelas de Defensa de Madrid y el Centro Universitario de la Defensa de la Guardia Civil lo comento porque realmente el presupuesto militar está mucho más extendido y escondido en muchas partidas que es difícil llegar a ellas ¿de acuerdo? y nada pues eso remarcar eso muchísimas gracias si les parece para el tema de la historia hay algunas compañeras que están participando entre ellas Almudena y también Juan Carlos y Dulce han planteado que es una campaña que lleva en el Estado Español 38 años cuando acabemos esta ronda les damos paso a Almudena que nos cuente y si quieren Juan Carlos que nos cuente algo de la historia ¿de acuerdo? Continuamos entonces con Pérez De acuerdo de acuerdo algo que no he dicho pero en las preguntas más o menos se desprende respecto a la UME la UME la Unidad Militar de Emergencias si eso fuera si las funciones que lleva a cabo esta unidad estuviera en manos de un cuerpo civil yo creo que sería mucho más barato mucho más barato por una simple razón porque los militares a pesar de que tienen un salario bajo al menos los cuerpos más soldado raso el mantenerlos es un coste muy elevado puesto que ellos tienen que tener manutención y vivienda bueno vivienda y además los desplazan por toda España o sea que un 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 está actuando en Asturias y del fin de semana se tiene que ir a Andalucía porque son de Andalucía y por lo tanto los costes de de movilidad y de mantenimiento de este cuerpo han de ser muy elevados no lo sabemos exactamente sabemos que que la UME tiene un presupuesto de 31 millones pero claro esos 31 millones no son bueno sí que son reales pero serán para mantener esos 800 soldados más o menos que tienen fijos pero luego los desplazamientos y manutención y todo lo otro están repartidos por otras partidas del Ministerio de Defensa por lo tanto sería más barato y eso hay que decirlo segunda cuestión me habéis preguntado bueno decís algo de en qué influyen los contratos de compraventa del Estado con de armamentos en el exterior bueno esto es un tema más es un tema separado a ver el Ministerio de Defensa también vende armas recordadas 400 bombas láser guiadas por láser que se le vendieron a Arabia Saudita y que en un principio Margarita Robles dijo que no se iban a vender luego se tuvo que comer esa objeción y finalmente se vendieron porque ponían en peligro muchos otros intereses del comercio de España con Arabia Saudita estas eran armas adquiridas en Estados Unidos por el Ministerio de Defensa y por lo tanto se vendían desde el Estado desde el gobierno desde el Ministerio de Defensa de segunda mano porque ya estaban a Arabia Saudita por lo tanto sí que hay ventas desde el propio Ministerio de Defensa hacia el exterior sobre todo son países digamos así con con fuerzas armadas más digamos más menos recursos que compran armamento un cliente del Ministerio de Defensa siempre ha sido Marruecos ha comprado mucho armamento al Ministerio de Defensa Español otra cosa es lo que venden las industrias militares y ahí también juega un papel muy importante evidentemente el Ministerio de Defensa y el propio gobierno porque influyen dos cuestiones que son muy relevantes por eso se incumple la ley de comercio de armas vigente en el Estado Español se incumple porque ya sabéis que hay ocho criterios y en esos criterios varios son muy conocidos no tener ningún conflicto armado el país que compra las armas respetar los derechos humanos de su población el país que compra las armas y eso se incumple cuando se le venden armas a Arabia Saudita o es igual a Israel o a la mayoría de países del Oriente Medio bien pues ahí influyen otras dos cosas una los acuerdos bilaterales que tiene España con ese país en el ámbito militar y tiene firmados acuerdos bilaterales con Israel con Arabia Saudita con Qatar con Emirates Árabes Reunidos y por lo tanto eso influye a la hora de favorecer las exportaciones de armas de las industrias españolas y en los permisos que se les dan y la segunda cuestión es las relaciones comerciales si España tiene unas buenas relaciones comerciales con un país como por ejemplo Arabia Saudita donde se estaba construyendo un ave que va de la Meca a Riad bueno pues eso influirá en que las exportaciones de armas se vean favorecidas y por lo tanto eso es doy por respondida a la pregunta lo último es todas las universidades de gasto militar a ver yo estoy convencido de que hay más gasto militar del que yo simplemente analizo aunque las grandes cifras yo las tengo todas controladas las pequeñas y con todo respeto 300.000 euros hablando de 20.000 es una cifra pequeña existe seguro seguro que universidades que depende del ministerio de educación debe tener convenios y por ejemplo traspase dinero al al instituto el cano pero el presupuesto del instituto del juan sebastián el cano está en el ministerio de defensa lo que le envía el ministerio de educación hay que contabilizarlo y es gasto militar y si hay otros cursos solo para militares porque que los militares vayan a las universidades eso no es gasto militar eso no es gasto militar las universidades cualquiera y los militares también van a las universidades gastan dinero pero si hay cursos específicos y convenios específicos entre universidades y el ministerio de defensa eso se tendría que gasto militar y se tendría que contabilizar pero yo con todas mis limitaciones no lo he encontrado nunca y si lo encuentro lo pondré y lo mismo de los otros ministerios que no lo sé a mí si me decís que en el ministerio de agricultura también hay algún convenio con el ministerio de defensa y le envía dinero pues hay que ponerlo sin duda pero yo separo y no quiero decir que no lo hagan bien los amigos del MOC de Valencia y Alicante yo separo el control social que decís vosotros del gasto militar para mí son dos cosas que se complementan en algunos aspectos que no lo dudo que la seguridad para el Estado es policía y militares la seguridad para nosotros no pero también entiendo que hay que perseguir el delito fiscal hay que perseguir el tráfico de mujeres hay que perseguir el crimen organizado y por lo tanto es más complicado pero me parece bien que se controle y que se denuncie como control social y estoy de acuerdo pero yo lo separo y nada más y con eso ya doy por respondido gracias muy bien gracias no comentaste nada de las operaciones militares en el exterior pero a lo mejor en otra rondita las operaciones militares en español España las ha incrementado muchísimo si me decís que en este momento tiene España 30 misiones en el exterior no son pocas y eso obedece a una cuestión muy importante el gobierno español el Estado el gobierno quiere estar presente en la política en el mundo ¿y cómo lo hace? pues la mejor manera de hacerlo es estar al lado sobre todo de las grandes potencias las grandes potencias quiere decir de nuestros aliados y nuestro aliado principal y primera potencia a la cual nosotros hacemos seguidismo es Estados Unidos y por eso España está en las misiones de la OTAN más importantes que ha llevado a cabo este organismo y hemos estado y estamos aún estamos en Afganistán estamos en Irak estamos en Líbano estamos en las misiones de control en el Mediterráneo precisamente bajo la excusa de que estamos controlando el terrorismo internacional para que no llegue a Europa y a España pero en realidad lo que estamos haciendo es controlando la inmigración estamos en todas esas misiones entonces eso obedece a política exterior y es el único papel que juegan las fuerzas armadas desde el punto de vista de la política del Estado porque la otra volvemos a la seguridad y a la defensa España si uno se lee la directiva de defensa nacional y lee cuáles son los peligros y amenazas del Estado español hacen reír porque no hay ninguna que justifique el tener un ejército porque la más importante ya la sabéis es la lucha contra el terrorismo y el ejército puede hacer algo para impedir los asentados que tuvieron lugar en Barcelona y en Cambiel hace dos años no pudo hacer nada pudo hacer algo el pentágono el ejército más poderoso del mundo para impedir los azarques a las torres gemelas en Nueva York en el 2001 no lo hicieron por lo tanto si esa es la principal amenaza no necesitamos ejercicio porque no se puede combatir con medios militares sí con medios de información policiales y etcétera y judiciales pero no con el ejército por lo tanto el único que salvaguarda según la no la mía según las tesis del gobierno el mantener un ejército son las misiones en el exterior y eso es lo que se justifica pero ya lo he dicho máximo tres mil soldados y estamos en una treintena de misiones y nos gastamos cada año ya lo he dicho lo sabemos a final de año sobre mil mil cien millones de euros que son una barbaridad una barbaridad mil cien millones para desplazar tres mil tipos a para que el gobierno español se codee al lado de las grandes potencias bueno al lado de Estados Unidos de Reino Unido de Francia de Alemania de Italia de nuestros aliados dentro de la OTAN pues ese es el argumento por los cuales hay misiones en el exterior muy bien muchas gracias y Quique acabamos contigo esta primera ronda vale nada bueno la de compromisos internacionales la has explicado muy bien Pera solo por añadir un comentario en la en la comparecencia del secretario de Estado de Defensa en la que explicaba a principios de 2019 los nuevos programas de armamento una de las justificaciones que daba por la que España estaba emprendiendo en estas nuevas compras de cazas de helicópteros de submarinos era atender los compromisos internacionales en los consorcios que tenía con otros países por ejemplo el Eurofighter se hace entre varios países hay varios armamentos que hasta un nivel otro hay porcentajes sobre todo a nivel europeo de diferentes empresas atendiéndolos y bueno la otra excusa por supuesto que utilizaban era la creación de empleo que bueno como está más que probado es un dilema falso y muchos economistas han demostrado y es bastante fácil de creer y de entender que con la industria civil se genera más empleo y por supuesto más 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 dividendos para la sociedad eso respecto a los compromisos internacionales luego creo que se ha comentado algo sobre los militares y su labor de la conservación de la naturaleza yo había oído algún argumento así delirante sobre sobre cómo las bases militares ayudaban a que la fauna y la flora mejoraran allá donde estaban los militares pero bueno me parece que es un argumento que no tiene por donde cogerlo por el contrario es que tenemos bastante evidencia científica y en la medida de nuestras posibilidades el movimiento pacifista hace un seguimiento del impacto ambiental del ejército lo más relevante para mí en este aspecto es el estudio que salió que hizo Cost of War que hizo la universidad de Brown en el que identificaba a Estados Unidos como el mayor consumidor institucional de combustibles fósiles no hay que olvidar que los armamentos que utilizaron el ejército son muy poco eficientes a nivel de consumo de combustibles fósiles y gastan toneladas y toneladas de gasolina por hora eso es otro de los problemas de comprar armamento que darles uso es tremendamente caro y esta es una de las razones por las que Estados Unidos es el mayor consumidor institucional si el ejército de Estados Unidos fuera un país sería el 47 en el ranking en cuanto a consumo de combustibles fósiles entonces esto es una contribución al cambio climático y al cambio climático brutal que tenemos que tener en cuenta y que tiene que ayudarnos a conectar con otros movimientos y por supuesto luego el impacto de la guerra también es muy grande en el medio ambiente y las bases militares también hay bastantes informes que pese a que Estados Unidos se niega a revelar y suele hacer contratos de confidencialidad con los países en los que se pone no quiere revelar esos datos pero sí que se ha demostrado que contaminan acuíferos que hay químicos que hay metales pesados en la tierra y ya ni hablamos de lo nuclear que genera una radiación que puede afectar al medio ambiente durante décadas pero bueno eso nada por desmontar un poco cualquier posible argumento de que lo militar puede contribuir al medio ambiente sí que tenemos que tener muy en cuenta y monitorear los planes del ejército de cara a la emergencia del cambio climático porque sí que es verdad que el ejército y el de Estados Unidos incluso han hecho varios informes reconociendo que es una amenaza fundamental y adaptándose a ella no haciendo nada al respecto para evitarla pero sí teniendo en cuenta que va a generar inestabilidad y que tiene que enfrentarla entonces se está preparando una respuesta militarista a estas emergencias que tenemos que tener muy en mente y comentabas comentabas que comentabas los esfuerzos pasados y esfuerzos futuros a mí me parece que esto conecta un poco con lo que acabo de comentar en mi opinión en la campaña de objeción fiscal y nuestra campaña y cualquier campaña antiviritarista o de movimientos por la paz creo que es fundamental que intentemos tener una mirada interseccional y ver un diagnóstico común entre nuestra lucha y la lucha feminista y la lucha ecologista y la lucha antirracista cuando hablabas de control social en Estados Unidos la relación entre lo militar y lo policial es muy clara y la relación entre la violencia armada y el tema de las prisiones que comentabas del grupo tortuga ahí es el experimento más grande social y tenemos que mantenerlo en mente porque es un poco esta confluencia entre movimientos que me parece fundamental y creo que es hacia donde nuestras campañas tienen que ir porque bueno es hacer un diagnóstico en común y es plantear alternativas juntas que sean más verdes más más feministas más igualitarias y en paz por supuesto Muchísimas gracias Quique bueno vamos a tener uno de los espacios para vincular y poner el foco un poquito más en la cuestión de la justicia climática y la relación con la militarización y el antimilitarismo por lo que planteas que la importancia de entrelazar realmente no solo los análisis sino entrelazar todos los procesos emancipatorios ¿verdad? Bueno pues dado el buen nivel que tenemos de compartir de dialogar y de hablar si les parece nuestra propuesta para no pasarnos tampoco de la hora y media le damos paso a hablar al Modena que ella nos puede contar algo del tema también de la historia de la campaña de objeción fiscal o de lo que necesite y ahí vamos a cerrar recogeremos las preguntas y las reflexiones que aparecen en el chat para poder ver cómo podemos seguir dándole vueltas reflexionando y dando respuestas ¿de acuerdo? Almudena ¿estás por ahí? ¿se me oye? Sí muy bien gracias por venir iba a decir pero vamos por estar me ha costado pero lo he conseguido estupendo cuéntanos muy brevemente no sé si Juan Carlos o Dulce querían comentar algo así sobre la historia pero bueno sí que empezó en la década de los 80 82 83 cuando se iba a la OTAN iba a instalar en Europa los europisiles famosos bueno la guerra que tenían sobre todo Estados Unidos y Rusia pues con la carrera armamentística nuclear y entonces iban a instalar unos aeromisiles y unos misiles nucleares en Europa y hubo una serie de protestas en todos los países bueno y aquí en Andalucía pues se propuso esto se propuso hacer una campaña de quitar de la declaración de la renta de descontarnos esta parte del gasto militar eso así bueno como un poco anécdota de la historia y empezó eso en una asamblea por la paz la asamblea por la paz andaluza me parece que se llamaba el grupo pero yo también una cosa que quería comentar que me parece interesante es que también hemos tenido conexiones con América Latina en otras épocas con Paraguay tuvimos una conexión importante con la gente antimilitarista y ya nos hemos planteado muchas veces cómo se podría implantar en otros países que no tienen una declaración de la renta como tenemos nosotros es decir que no hay unos impuestos hay directos que se hacen sobre la persona individualizada cómo se podría hacer una campaña de desobediencia al gasto militar y lo que estuvimos mirando en algunos casos era pues hacer una desobediencia también sobre los impuestos indirectos es decir sobre todo el IVA es decir sobre el consumo no es nada fácil esta idea viene incluso pues de la guerra del Vietnam que en Estados Unidos uno tuvo un movimiento que se negó a pagar la factura del teléfono porque era donde se incluían los gastos que iban a la guerra del Vietnam aquí se ha hecho varios estudios sobre la gasolina la carga que tiene la el combustible la gasolina un 80% que va destinado a gasto militar no sé ahora actualmente no estoy muy impuesta pero bueno durante mucho tiempo se ha cargado en eso entonces sería como buscar cómo a través de los impuestos a través del consumo de los impuestos indirectos se podría hacer alguna desobediencia algún descuento aunque fuera simbólico es como pedirle a los gobiernos que nos devuelvan el dinero que han utilizado nuestro al comprar pues eso o al pagar un recurso o vamos un subministro o bien al comprar un determinado producto y esa sería una de las vías a mirar en el futuro mucho más complicada digamos de establecer pero bueno yo creo que también aquí la declaración de la renta la objeción fiscal a través de la declaración de la renta tampoco es fácil a la gente no le entra muy bien pero sería uno de los caminos muy bien muchísimas gracias Almudena por hacernos ese recuerdo a través de del inicio de la campaña en Andalucía en los años 80 hace 38 años y muchas gracias también por esas otras ideas para abrir grietas allá donde podamos a a este sostenimiento de las guerras un gran pilar es el de los recursos económicos bueno pues vamos a finalizar porque además se están despidiendo ya un montón de gente entonces para para no quedarnos los cuatro y sentir que que somos un poquito más tribu recordar que el 12 de mayo vamos a tener un encuentro de gente de todo el estado que creo que pueda ser abierto a la posibilidad a la posibilidad de participar otras personas de otros territorios de otros lugares y que va a ser centrado en la campaña de objeción fiscal para fortalecerla impulsarla y articularnos más conjuntamente y después recordar que nuestro próximo encuentro de espacios de desaprender la guerra de desconfinar nuestras mentes va a ser el 13 de mayo un día después y va a versar sobre seguridad militar y policial contra seguridad humana que van a participar dos compañeras una de Carambala en Cheando Sergio García y Ruth de la coordinación Baladre la campaña de amnistía social y para esto pues bueno pues acabar con una frase de otra compañera de mujeres de negro de Stasa Zakovic que en el prólogo del libro de memorias en sombra sobre la resistencia no violenta en la guerra civil ella dice en un breve párrafo acabamos tejiendo los hilos de ternura y solidaridad para de esta forma seguir desleales a todo poder patriarcal sin prestar como decía Amparo Poch oídos a los himnos nacionales ni a las palabras retumbantes que nos hablan de falsos deberes patrióticos pasemos con energía a defender la paz y la dulzura bueno pues muchísimas gracias a todas las que han participado activamente muchísimas gracias a todas por estar y por seguir ayudándonos conjuntamente a desandar el camino de la violencia y a construir realmente procesos emancipatorios de paz anticapitalistas despatriarcalizadores y decolonizadores un abrazo muy grande voy desaprendiendo desecho lo que no quiero que he encontrado bien adentro de mi ser desde todo lo que es mío desde lo que es nuestro que no es nada y lo es todo a la vez agradezco que estemos creciendo juntas pues crecer es aprender a agradecer gracias gracias